Lo tengo a Lucho que es más grande que yo y tiene dolores del boxeo y todo. Yo lo usé en el mejor momento, chicos. Yo lo usé en la mejor edad. Sabrina Rojas le tiene una fuerte chicana a Flor Vigna en medio de su crisis con Luciano Castro. Nos conocimos los cuatro, digamos. Estaba el tupu, el sabri. A mí fue muy importante que Luciano esté el día que los chicos conocían al tupu para que no sientan esas cosas, pero está entrando un hombre a casa, pero papá lo sabe. Yo a Luciano, yo siempre digo, yo a Luciano lo amo. O sea, es mi familia. Y voy a estar toda la vida con él y él conmigo a pesar de nuestras parejas. ¿Qué hay niños si desayunamos con el tupu, Luciano y yo? ¿Dónde estaba Flor? ¿Dónde estaba Flor? Con mi familia, ¿sabés cómo me la hace cobrar mi familia? Tengo mucho primo, sobrino, todo. Sí, sí, sí. ¿Vos leo en los comentarios y no se olviden suscribirse al canal? No, no, no. No, 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 no. Igual que Luciano vaya tanto a tu casa tampoco es... Es normal.